Es lindo verte caminar. Sí, sí, la verdad que es como volví a nacer, es la realidad. Fue bastante duro para todos, pero bueno, ya con la fuerza y las ganas de salir adelante. Vos lo titulás de entrada, me decís, es volver a nacer, es volver a nacer. ¿Qué pasó? ¿Qué te acordás? No, me acuerdo poco, la verdad que me acuerdo poco. Me acuerdo el pantallazo del camión y nada más. ¿Y al final tú ibas a entrenar? Sí, 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 sí. Calculo que fue una inteligencia mía, que no me di cuenta de nada, me he distraído. Y bueno, después fueron segundos que me bajé de la camioneta, me acuerdo de eso y todo, y después ya no me acuerdo mucho. Ahí está tu señora, ¿no? Sí, está. Bueno, a ver, yo le contaba recién a aquí mis compañeros y a la gente, es como cada uno cuando se va a trabajar, cada día, ¿no? Que decís, ya mi amor, no vemos más tarde, no vemos, le das un beso a tus hijos, lo dejas en el colegio. Y arrancaste para Chaca como todos los días. Sí, sí, es rutina para mí, viajar. Yo vivo allá en San Miguel del Monte, que es mucho más tranquilo, se puede disfrutar de otra manera la vida. Y bueno, tengo dos nenas chiquitas, entonces, por eso el viaje, por eso el viaje, que es una hora o una hora y veinte. Nosotros entrenamos en Moreno, así que nada, salí con una mañana como todas las demás y nada, justo tuve la desgracia de llevarme puesto el camión. Pero nada, ya está, ya pasó. ¿Yo vi algo, no? No, 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 no. Nada. Nada. ¿Qué es una perreta? ¿Te bajó una cortina? ¿Puedes decir, no me acuerdo? No, no me acuerdo, es más, en un momento no sabía en qué auto había chocado, si era el de mi vieja o el mío. Bueno, tuve una laguna ahí cuando volví, que me di cuenta que había estado una semana en coma, que ahí empecé a entender la situación. Porque nada, yo abrí los ojos y todos se sorprendían, que hablaba, que decía oraciones de corrido, que me quería bajar de la cama y nada. ¿Lucianito estuviste una semana en coma? Sí, así es, sí, 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 enlucido porque estaba con el tubo y cada vez que me querían despertar yo me quería sacar el tubo. ¿Y te acordás de la primera imagen que viste después de salir de coma? Y sí, estaba mi vieja y estaba Sofi, estaban las dos. Estaba tu mamá y tu señora. Igual el primer día divagué mucho, el primer día que te despiertan y me sacaron el tubo no estaba muy en sí. ¿Divagabas? Claro, y ya el martes sí, el martes me acuerdo de todo y el miércoles me dejaron bajar de la cama. ¡Qué bárbaro! Yo siempre digo que los testimonios sirven para decir, bueno, chica, precaución, hay veces que no se puede evitar, hay accidentes que justamente son accidentes. ¿Dudías con el cinturón? No, 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 hacía cinco minutos que había agarrado ruta y me estaba acomodando, como quien dice. Estaba por poner la radio, calculo que me pudo haber traído con eso también, o sea, me agarró saliendo y, bueno, después estaba Dios de mi lado gracias a Dios y no pasó a mayores, pero calculo que la semana esa que yo dormí, el susto que habrá tenido todavía el mundo del fútbol, porque me llevó mucho el cariño y mi familia, los más cercanos que estaban al lado mío, habrá sido complicado. Sí, bueno, tu chaca, el ambiente general, ahí estamos viendo cómo quedó, tus compañeros, los adversarios también, había un mundo como un... Bueno, yo cuando empecé a ver todos esos homenajes, por así decirlo, lloraba mucho porque, nada, tenía mucha felicidad, a veces nos metemos muchas presiones y íbamos por el camino correcto, entonces, de valorar un poquito más y disfrutar de lo que estamos haciendo. Sí, viste que te dicen, pasa que va a ser una frase de ella, así, la vida es un segundo, y vos decís, Sí, sí, y es un segundo, en realidad es un segundo, yo la vi muy cerca y hoy disfruto todo, el primer mate en casa, el primer mate en casa, que era algo rutinario, no, no, fue increíble. ¿Y cuando volviste a tu casa a tomar mate con tu señora? Claro, claro, el día que me dan de alta, llegamos a Monte y prendí el disco, lo primero que hice, me dejaron cinco minutos solo en casa, me fui a hacer las compras, yo creía que estaba normal, ya quería hacer todo normal, pero no, entiendo que hay un proceso que pasar, el médico me va alargando de a poquito y paciencia, paciencia nada más ahora. Vi una imagen tuya, me parece, caminando por el pasillo de la clínica. Estaba coordinando. Y me metías ahí. Estaba coordinando un poquito. Está acá, vi, Lucianito. Eso fue uno de los primeros días que me dejaron caminar por el pasillo. Zurda, derecha, zurda, derecha, en trabajo de coordinación. Estaba coordinando, estaba todo bien, era la realidad. Pero ahí ya tenías claro todo. Sí, ahí ya estaba en sala común, ahí ya estaba en sala común, ya podía andar, ya estaba con mi familia ahí y todo. Mirá, esto está pintado en paredón de chaca, nos merecemos bellos milagros y ocurrirán. Bueno, eso es lo primero que pregunté, ¿qué pasó? Fue antes, no sabía ni cuándo había sido, cuando me lo muestran, cuando lo pintan, todo. Se me caían las lágrimas de felicidad. Ahí te vemos ahí con la remera de chaca. Mirá, mirá. Ahí tenía músculo. Ahí estaba grande, ahora tengo que recuperar. Tengo que recuperarlo, si no, no voy a poder sacar la foto. Está malgroso. No, estaba mostrando el tatuaje nomás, de mi abuelo. Che, Lucianito, y viste que uno después... Ya, 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 ya. ¿Cuándo querés volver a jugar? No, quiero correr ya, sin me dejar, pero no, no. ¿Todavía no? No, estos 15 días, yo ayer tuve, el miércoles, tuve control. Me vio muy bien, me sacaron todos los puntos, todo, me dijo que... ¿Fueron muchos puntos? No, cuatro. No, no, increíble todo, fue... No era mi vida, es la realidad. ¿Lo peor dónde fue? El golpe de los... El tabic. El tabic. Acá, me lo fracturé. Eso fue lo primero que arreglaron el monte. El tabic. Que yo no supe hasta hace poquito que... Eso me contó, dice, no, estabas entabrillado con la nariz, yo no me acuerdo nada. Esa primera semana dormí nomás. Claro. No me acuerdo nada. Nada, vos esa semana que estuve en coma no tenés ni la más mínima idea que pasaba alrededor tuyo. No. No, no, eso no. ¿Viste a quién, por supuesto, después ya, quiénes se atendieron, quiénes... Sí, no, todo el sanatorio de la Trinidad de Mitre, la verdad que me sentí siempre bien, siempre cuidado. Y ellos me entendieron mucho. Yo les explicaba y les decía que quería bajarme de la cama en un momento porque yo me sentía bien. Yo no tenía noción de lo que había pasado. Pero yo me sentía bien y quería bajarme de la cama. Y se juntaron ahí un poquito entre ellos y me dieron la mano, me ayudaron a bajarla. Apoyé el primer pie y ese me movía todo. Pero me dijeron ahí, sentarse... ¿Quiénes te socorrieron, Lucianito? Porque vos chocás cuando veíamos en una ruta. Los bomberos de Abbott junto con Gendarmería. Yo no llegué al próximo pueblo que está saliendo de Monte, que es Abbott, que está a 10 minutos, yo no llegué. No llegaste. Ya he pasado ahí por el lugar del accidente, pero no me acuerdo de nada. No, vos tenías que estar dentro de la camioneta. No, yo pude salir solo, en la camioneta se prendió fuego. No, mirá. Yo bajo, yo bajo. Vos chocás, bajás de la camioneta... Me sacraba la nariz, me acuerdo. Me sacraba la nariz y la camioneta después se prende fuego. Sí, nosotros nos alejamos ahí con el camionero que me socorrió, estuvo muy atento, se quedó siempre conmigo. Agradecerle a él también porque, nada, estuvo muy bien, me ayudó. Y después, bueno, justo estaba pesando Gendarmería y justo volvió en ambulancia para Monte. No, esas cosas que viste que... Ah, justo pasaba una ambulancia por ahí. Y me levantó y me llevaron. Yo choqué creo que 8 menos 10 y a las 8 ya estaba en el hospital. Ah, eso fue... No, era... Sí, sí, sí. ¿Y después perdés el conocimiento o fuiste... Yo en el hospital me acuerdo que estaba muy asustado porque largaba mucha sangre, pero estaba consciente. Estaba consciente. Yo quería escupir y me decían esperar, me traía un baldecito, o sea, también acuerdo que llega Sofi justo. ¿Pudiste hablar? No. ¿Pudiste hablar con ella? Sí, le dije, ayúdame por favor nomás, le dije, porque me sentía muy mal. Me sentía muy mal y no sabía que me pasaba. Es la realidad, en ese momento no sabía que me pasaba. Después sí, ya me entubaron y me durmieron. Y ahí me trasladan y, bueno, pasó una semana que yo pensé que había sido un día nomás. Y ahí... Entonces el accidente fue más grave de lo que vos inicialmente pensabas. Sí, y lo que pensaba la gente de Monte también, porque allá pensaron que era una factura de tabique nomás. Y no. Fue un poquitito más bravo y ahí en el sanatorio mismo ellos te cuidan de todo, o sea, de posibles casos. Además viene... No, no, viene doble la cosa. ¡Melliza! ¡Melliza! Así que imagínate, me buscó ella, me trajo de allá, estaba yendo, vení, ¿no? ¡Qué grande! Muy bien, bueno, felicitaciones. ¡Qué bueno! ¿Mellizas? Sí, sí, mellizas. ¿Y ya tenés? Dos nenas, así que dos más. ¡Guau! Cuatro nenas. Cuatro... Cuatro nenas. Estábamos buscando el neno y bueno, salieron mellizas. Está muy bien, está muy bien. Hermosa. Lucianito, viste que vos dijiste recién, bueno, yo aprendí la radio, esto y lo otro, por ahí. Esto es... A mí me costaba usar, hace un tiempo, costaba usar cinturón, viste, no me costaba decir... Y hoy ya es automático. Pero a todos nos costó. Hoy es automático. No, no, yo viajo, pero te juro que me estaba acomodando. Yo tengo todo, viste, y fue un segundo, fue un segundo. Todavía no entiendo qué pasó. Pero bueno, pasó y estamos gracias a Dios acá, gracias a los médicos, gracias a todo el cariño de la gente que me llegó mucho, que lo siento acá, verdaderamente lo siento acá. ¿Qué extrañás? La pelota. Eso. ¿Extrañás la pelota? La pelota, sí, sí. Nada, disfruto el estar en casa, las nenas, valorar un poquito más todo eso, lo disfruto. Pero llega un momento del día que me gustaría irme atrás de casa, ir contra el paredón nomás y agarrar la pelota. Hoy no lo puedo hacer. Y entiendo que es el momento de que se recupere la fractura que tuve y me cuesta a veces, pero lo entiendo y es momento de sanar. ¿La fractura de qué fue, Luciano? Es el tabique, que ya me lo declararon, después tengo acá bastantes, varias, mini fracturas. Mini fracturas en el... Sí, pero gracias a Dios no hubo desplazamiento de nada, entonces no hay que operar, hay que esperar que... ¿Sentís dolor o algo o no? No, no, no. ¿Y en el cuerpo nada? No como sólido, sólido, así, digamos, no, corto, chiquitito, porque no puedo forzar directamente para que no genera movimiento. ¿Y en el cuerpo nada? Nada. ¿Las piernas? No, no. ¿Te dieron alguna fecha de posible regreso? No me deja el médico, no me deja. ¿Al entrenamiento no le preguntaste? No me deja ni preguntárselo, ya, imaginate si se lo habré preguntado. Sí, imagínate. Dice, no, de a poquito, vamos semana tras semana, me ve muy bien, ahora tengo turno el 28 de febrero, una gana que pase el tiempo, pero bueno. Nada. ¿Lo que es? Tranquilo, esperando que cubre bien todo para una vez volver no salir más y disfrutar. En las clínicas te cuidan, te curan, te contienen en los hospitales, en los sanatorios, pero hay un sonido, viste, que durante las noches sobre todo, viste que las noches suelen ser más largas cuando estás en vela y cuando tenés alguna situación como esta. Imagina lo que habrá sido para vos volver a dormir en tu casa, ¿no? No, me desmayé. ¿Te desmayaste? Una tranquilidad me dio estar de vuelta en casa. Estaba feliz, estaba feliz. Es más, me habían dado una pastilla para la presión y bien salí de la clínica porque tenía la presión alta. Yo salí afuera y yo no necesito más una pastilla, le digo. Se reía y le digo, no, no quiero más, ya me siento bien. Llegamos a casa, tomé la presión, estaba bien, tomé la pastilla porque tomé la pastilla y me quedé así. Me bajó la presión un montón, no, yo ya estaba feliz de estar afuera, estaba contento y me había normalizado. Por rincones. Así lo sentí, sí, 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 todo, todo. Uno no vive pensando que es la última vez que va a entrar a su casa y el volver a entrar fue como, mierda, pasó cerca y hay que valorar todo, todo un poquito más, bajarse un poco de la rutina y valorar el día a día. El tema es después, viste que siempre decimos, che, voy a aflojar un poco todo, pero después la misma vida te lleva a alargar otra vez y otra vez. Sí, 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 y bueno, sin ir más lejos yo ya estoy pensando en cuándo poder trotar y pero que valore y disfruto más el día a día, mis hijas, mis señoras, mis amigos, la familia. Que antes no te dabas cuenta. Yo siempre fui muy familiero, pero no te creas que cuando tenés que jugar y jugar y jugar, vos sabés cómo es, o sea, te lleva a estar pensando en el próximo partido y por ahí tenés que frenar la semana, ir a visitar a los viejos, esas cosas, antes de volver. ¿Cuándo podés empezar a correr, que vos te sientas bien? No, y el médico me dijo que va a ser control tras control. Ahora puedo hacer bicicleta, caminar bastante, pesitas así, todo lo que es fortalecimiento, ya me dejaron hacer. ¿Cómo es la vida del jugador? Porque para mí el fútbol argentino tiene muchos valores en el ascenso. Muchos jugadores en el ascenso. Está llegando primera incluso. Muchos jugadores en el ascenso. ¿Cómo es la vida de un jugador de Chaca que vive en el interior, que tiene que hacer? No, yo primero soy muy feliz, un agradecido de Chaca, del valor que me dio. Soy un agradecido. Y después yo trato de vivir normal, llego a casa, duermo a la siesta, meto algún doble turno. ¿Puede vivir bien el jugador que está en un equipo como Chaca o necesita otra actividad? Yo tengo otra actividad, pero porque de chiquito siempre fue así, me gusta. Y un emprendimiento que tenemos con Sofit es venta de alimentos balanceados a la tarde. A los locales, al nivel del monte y a los particulares. ¿Alimento balanceado? Sí. ¿Dónde tenemos la dirección? ¿Podemos vender una dirección? No, no, es el chivo, el número nomás. Allá en el monte de un pueblo, ya saben, un chico que juega al fútbol vende alimentos, te dicen. Y te cortan. Escúchame, el capitán de Chaca te vende alimentos. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿El número de teléfono? Eh, no, me van a mandar mensaje como loco. Alimento balanceado para mascotas. Patitas.montes. Ahí está, en Instagram. Ahí está. Yo para las redes y esas cosas estoy así. Se encarga todo ella, se encarga todo ella. Patitas.montes. Sí. Patitas.montes. Claro. Y nosotros a la tarde, tres días a la semana tenemos el reparto. ¿Repartís vos? Sí, yo reparto con un amigo, generalmente que me da una manito. Y bueno, ella se encarga de lo que es la red, los remites y todas esas cosas. Ahí viene el capitán de Chacarita. Muy bien. ¿El fútbol cómo se portó con vos? Muy bien. Yo soy feliz y no el fútbol, yo soy una agresiva chaca. Yo venía de Aldocibi, no había tenido mucha participación y extrañaba ser feliz dentro de una cancha. Vos ya empezó en gimnasia, ¿no? Sí, sí. Sí, en el Lobo jugué bastantes partidos, gracias a Dios. Después, bueno, de rebelde que era, porque ahora me siento mucho más calmado. Sentía que quería jugar, que tenía que jugar y me fui. Me costó salir de ser un pibe lobo, por así decirlo, viste, de estar en tu casa. Y cuando Chacarita me da la oportunidad de venir a jugar, no lo dudé. Entonces, sentí ese interés rápidamente y me vine y, bueno, se formó una relación muy linda con los hinchas y con esta dirigencia. Entonces, aposté al sueño de todo, que iba a ascender y seguí quedándome. Bancame un segundito, a ver, porque te decía que el mundo se conmovió, el mundo del fútbol, aquellos que no, veíamos la noticia. ¿Qué día fue? El 22, el 22 de enero. Lunes. Vamos a volver a entrenar. Lunes, 22 de enero. ¿Tenemos algún mensaje? ¿Eh? Tenemos algún mensaje. A ver, dame uno de los mensajes para Lucianito. Hola, Puchi. Bueno, querido. Te quiero mucho. Sabés que te extrañamos dentro del vestuario, te extrañamos dentro de la cancha. Esperemos verte pronto. Ahora recuperarse bien, estar con la familia, agarrar esa energía linda con la familia, con tus seres queridos. Y nosotros te vamos a estar esperando, Capitán. Te queremos mucho y te mando un fuerte abrazo. Puchi, querido, te habla Fede. Ya sabés lo que significamos para el grupo y para el club. Sabés que te queremos un montón y te extrañamos y te queremos ver pronto. Pero, Puchero, querido, acá estamos con la banda. Nada, decirte que te extrañamos mucho. Ya pasó lo más duro, pero te estamos esperando. Sabés que sos el alma del equipo. Te respetamos y te queremos mucho, amigo. Así que espero que disfruten mucho con nosotros. Gracias, Puchi. Gracias, hermano. Adiós. Gracias, hermano. Puchi, querido, acá de parte de todo el plantel. Ya estamos esperando. Ya sabemos que estás bien. Y bueno, eso es una felicidad enorme para nosotros. Una motivación para afrontar lo que viene del campeonato. Y bueno, eso es lo importante que son para nosotros. Y nos ponemos muy felices de que pronto estés acá nuevamente disfrutando. Te esperamos, Puchi. Te esperamos, Puchi. Hola, Puchi. ¿Cómo andás? Bueno, acá estamos. Esperemos que pase un buen programa ahí con los chicos. Sabés que te apoyamos. Te queremos pronto cerca nuestro. Sos un gran ejemplo de lucha, de perseverancia. Un saludo grande a tu familia. Bueno, ahora disfruta de las cosas lindas, amigo. Un abrazo grande. Vamos, Puchi. Vamos, amigos. Hola, Puchi. Te estamos esperando. Bueno, hola, Capitán. Te estamos esperando acá. Sabés todo lo que nos representás y cómo te queremos. Así que te deseo una frontera recuperación. Ya te lo dije personalmente. Pero lo más importante es tenerte acá con nosotros. Fuerte abrazo, Capitán. Alejandro Vizieri. Eso es hermoso. Es hermoso. La banda se portó muy bien conmigo. Me acompañaron mucho. Muchos mensajes. Me fueron a visitar allá. Feliz del grupo que se está formando. Porque en realidad compartimos poco tiempo todos juntos. Pero te das cuenta que hay buena gente. Y eso es clave. Igual hay algo que no me gustó. El Capitán de Chaca. No, Puchi. No, Puchi. El apodo. Lichi. Puchero, dicen de todo. El Capitán de Chaca, Puchi, no. Vamos a ponerlo. Vamos a ver el apodo. Mirá esa foto. Esa me gusta. ¿Te gustó Puchi para el Capitán de Chaca? No. Ya me quedó. Ya me quedó. Este fue el homenaje del otro día. Puchi. Puchi. No, ese día justito me habían pasado una sala común y lo miramos con toda la familia. Y ahí sí lloré mucho porque fue muy fuerte. Como te dije anteriormente, yo sé que la gente de Chaca me quiere, pero creo que eso fue increíble. Fue increíble porque fue muy fuerte. Vos llegaste a Chaca, ¿cuánto hace? Como cuatro o cinco años. Y esta es la quinta temporada. ¿Vas a ir a la cancha hoy? Sí, me voy a la cancha. Ya me dejaron, ya me voy para allá. ¿Pero tenés algún tipo de control? Nada. ¿Cómo control? Soy jugador del plantel. No, no. No, nada de eso, nada de eso. Tranquilidad. Tranquilo. Miralo tranquilo. Miralo tranquilo. Luciano, ¿cómo fue el momento, recién veíamos una foto incluso, que te volviste a ver con tus hijas? Hermoso. Hermoso y te vuelvo a decir lo que dije anteriormente. Yo, la última foto no pensé que iba a ser la última y volver a sacarme esa foto, no, eso me dio vida. Yo el sábado, el domingo que la pasé con ella, las extrañaba mucho, las extrañaba mucho. Yo imagínate en algún momento que me voy, cuando concentro, cuando pretemporada. Y ahí ya había pasado mucho tiempo, yo hacía, igual, tres días estuve consciente en terapia, no más. Pero fueron largos, fueron largos, yo me sentía bien y, bueno, los médicos sabrán que hay un procedimiento y me dijeron, no, esperá. Y el viernes cuando quería salir caminando, me dijeron, bueno, te vamos a tener que llevar a una sala común. Así que me entendieron mucho, me cuidaron mucho y nunca me frenaron las ganas de reponerme. Así que eso fue clave para mí. ¿Ellas cuánto tienen? Cinco y cuatro años. ¿Y entienden que por ahí tienen, que vos estás recuperando, que...? Y Sofi trató de contarles todo, no obviamente con detalle, pero sí, sabían que había chocado. Porque por ahí la emoción de abrazarte, de darte un beso, de tristarte encima. No, no sabés cómo lo entienden, no, lo reentienden, me agarran re despacito. Patita, punto, ¿cómo es? Pará, 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 ¿cómo estamos? Patita. Yo ya lo vi, ¿eh? ¿Cuántos años tiene a esta hora? Patitas Montes. Me subió 200 seguidores ya. Patitas Montes, Patitas Montes. Va, tenés que tirar la propaganda ahora. Acá lo tenemos. Ahora están 9.33 de seguidores. Patitas Montes, acá tenemos, hoy sale mucho. Reparto a Buenos Aires todo. Reparto a Buenos Aires. Muy bueno. Va a volver, ¿eh? Muy bien. Hoy sale un balanceado, ¿eh? Tranquilo. Ahora, ¿qué tenés vos? Caniche, ¿qué tenés? Un poco, un salchicha. No, salchicha. Sí, salchicha. Hay 20% en el cuento. Salchero, salchicha. No, ni el otro grande. No, tres hay. Muy bien. No, los salchichas justamente son los más caros. Para la plata mande, por favor. Para todos lados. Le decíamos a la gente que está mirando, ¿no? Todos, ¿eh? Nos vas a poner acá todo el tiempo. Al no darle valor a las cosas simples, al no darle valor a la vida. A veces te vas a dormir enojado, fastidioso y... O salís, te vas a trabajar por algo que te molestó. Y lo más importante es estar acá, respirar, salir. Claro, todo el mundo tiene problemas, tiene situaciones que tiene que atravesar. Pero el tesoro más grande es vivir. Yo quiero que le prestes atención a este video. Dámelo. Hola, amor. Acá estamos las tres. Dejándote un saludito. Después de todo esto, estamos muy contentas de que estés con nosotras de nuevo. Muy contentas de que estés mejor, de que vayas mejorando día a día, que haya sido tan corto. Queda un poquito más, pero sabemos que vas a poder. Hola, papi. Te amo mucho y te doy un corazón feliz. Hola, papito. Siempre me voy a mostrar para vos. Te queremos mucho y te voy a mostrar cuando terminemos y te quiero mucho. Siempre me voy a mostrar a ti para vos. Qué lindo, qué lindo, qué hermoso. ¿Cómo se llaman? Joaquina y Nacha. Qué lindo. Me hicieron un cartel cuando yo estaba en terapia y lo que leí ese cartel muchas veces. Sí, ¿no? Me dio mucha fuerza. Sí, 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 sí. Como verán, motivos me sobran para salir adelante y también enseñarles que se puede. Total. Muy bien. Y que mucho tiene que ver la voluntad. Muy bien. ¿Qué es lo que decís para los chicos que pasan cosas, los que están pasando cosas? Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Creo que tiene siempre un sabor especial venir de abajo, como quien dice, y si hay un problema hay que reponerse y ponerle el pecho. Así me enseñaron y así va a ser y eso le quiero transmitir a mis nenas. Está muy bien. Recordá que van a crecer, ¿eh? Después vienen los... La más grande ya arranca primero. Después vienen los muchachitos, ¿viste? Abajo, vamos a jugar a pelota enseguida, le invitamos. ¿Quiénes más estuvieron así, que se preocuparon de tu familia? Sí, mis viejos. Uno sabe que son los padres que están para todo, pero no me dejan de sorprender, la verdad que... ¿Papá? Como la ayudaron, la acompañaron y entre los tres, los tres me dijeron lo mismo, que se apoyaron mucho entre ellos para salir adelante, para darme fuerzas a mí, porque el médico le decía todo el tiempo que yo sentía y que yo necesitaba esa fuerza. Yo no me acuerdo mucho, pero... En realidad no me acuerdo de cuando estaba dormido, pero me comentaban, dice, lo de los latidos y era increíble cuando me hablaba mi familia. Claro, en el monitor, ¿no? Sí, sí, sí. En el monitor, ¿cómo? Cambiaba. Cambiaba cuando vos sedado, tu familia te hablaba, el latido... Después también mis amigos allá del pueblo estuvieron mucho, ayudaron mucho esa semana con las nenas a cuidarlas, a hacerse cargo, porque nada, Sofi en un momento tuvo dos días seguidos conmigo acá y estaba embarazada desde siete meses y las nenas allá, entonces era todo difícil y siempre se ayudaron entre sí para poder estar y para poder darme ese apoyo que hoy te digo que lo siento acá y quiero empezar a devolverlo. Creo que hay un mensaje más, dale. Hola hijo, sabemos que vas a volver mejor que antes, tené paciencia, te amamos. Agradecemos a la vida esta segunda oportunidad y acá estamos siempre para apoyarte, siempre de la mano con vos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Nada, no me dejaron nunca solo. Sentir que tenés tanto atrás, tantas cosas lindas. Cuando abrí los ojos y tiré el primer chiste, se reí eran los tres y la fuerza y las ganas que me dio eso fue increíble porque vos los ves, yo veía esas caras que estaban muy preocupadas y el sacarle una sonrisa nuevamente me dio ganas, me dio fuerza y me quería bajar de la cama, es la realidad, me quería, yo puedo, le quería demostrar, gracias por todo lo que me dieron, mirá, puedo, gracias a ustedes, puedo. Aparte destacabas recién, viste, que los simples, cuando pasan estas situaciones, transforman algo tan importante. Cuando decía que quise tomar mate de vuelta en casa con mi señora, o sea, jugar con tus hijas, van a recuperar tu vida. Te sentaste acá y dijiste, volví a nacer. Sí, sí, tal cual, así lo siento. Me costó entender que había sido fuerte porque yo me veía y yo te vié, la típica, pero nada, después entendés, lees todo lo que te pasó y entendés cuando el médico te dice, es momento de frenar, 15 días más tranquilo, y bueno, serán 15 días más tranquilos para, él me lo dijo así, para que cuando vuelva no te frene nada, si no, no tiene sentido volver y a las dos semanas me duele la frente de vuelta porque no tiene sentido. Así que nada, es momento de frenar, de curarse y ir recargando toda esta energía positiva para la vuelta. Está muy bien. Yo se lo digo a este que vive acelerado todo el tiempo y se vuelve loco por cosas, que la palta está cara. Se dice, frená, frená, este va a 2000. ¿Me tiene que escuchar más? No, estoy tranquilo. ¿Me he escuchado más? Se tomó hace 40 días de vacación y decía, viste, relajado. Ah, bueno, está tranquilo, en serio, boludo. Estás relajando. Es un año de relax, el señor. No, no, empecé ya hace un tiempo. Digan lo que quieran. No se calienta más por nada. Está bien, está bien. Era un provechino. Disfrutar, disfrutar del día a día, disfrutar. Sí, total. Es verdad. Hay que disfrutar. Levantarte a la mañana, ya hay que ser agradecido. Sí, no, ni hablar. Ni hablar del día a día, como digo yo, valorás todo. No puede ser que el lunes ya estaba pensando a dónde concentramos, a dónde jugamos. Y ser capitán, aparte. Y ser capitán. Son más responsables. Yo, qué respeto yo al capitán. A mí me voy a decir, me he usado a ser capitán para que me digan capitán. Capi, qué lindo que te digan capitán. Sí, sí, no, no, el cariño. Capi. Es hermoso, es hermoso el cariño que me brindan. Es mutuo. Se armó una linda familia y me respaldaron mucho y yo ya tengo ganas de estar ahí batallando con ellos. ¿Eligieron ellos capitán o te eligieron el técnico? No, no, el año pasado Aníbal me eligió, ya me había dicho. Buen técnico, Vichery. Sí, sí. Que nos fue del Bois, con el que lo tuvimos nosotros casi. Muy buen técnico. Hicimos una buena campaña. Te convence y creo que tiene algo importante que todos nos sentimos partidos. Entonces el que entra son 10 minutos y te das cuenta que se desvíe por el equipo. Muy buen técnico. Y eso es lo más difícil para mí, que se logre esa armonía en el grupo y saber que quiero estar, pero con buena leche, es hermoso. Chaca grande. ¿Eh? Chaca grande. ¿Eh? Es grande. Es grande en serio. ¿Qué te parece? Uno de los líos más grandes que yo vi de pibe fue un Chacarita del Bois en la cancha de Chaca. Oh. ¿Qué estaba barriendo en Chacarita? Fue un escándalo. Yo vi uno. Fue un escándalo, nunca vi algo igual a ese. Yo vi uno grosso Chacarita a Boca. Ah, sí, fue triste. En Chacarita. Ah, no, fue un amistoso. Tumbaban los caballos, tumbaban los caballos, no, era, bravo, bravo. Sí, sí, tiene mucha gente, tiene mucha gente. Nos caminaban por arriba el techo. Yo camino ahí con la remera del Bois y nadie me dice nada. El vestuario, el vestuario anterior, eran de chapa. Abajo de la tribuna. Abajo de la tribuna. Abajo de la tribuna, claro. Nos caminaban por arriba el techo. Yo fui a votar por ahí con la del Beto Pascuti. ¿Pero qué va a ser? ¿Aplaudí por el barrio? Volviste. ¿Alguien extraído?